muy buenas señores que tal como estamos aquí estamos en blood of the dead y empezamos con más tutoriales aquí vamos sacando las armas especiales el tomahawk un poquito de todo ya iré subiendo para ponernos al día porque son muchos mapas muchos tutoriales así que señores en este vamos a hablar de cómo conseguir el tomahawk es algo paso muy fácil así que no les hago esperar más y comenzamos lo primero que tendremos que hacer es localizar dónde están las zonas porque vamos a tener que encontrar tres paredes que nos salgan un perro al que tendremos que alimentar con zombies dónde están esas localizaciones la primera está en el camino que acabo de hacer que ustedes ven esta es la primera localización del primer perro el perro sale una vez que mate al lado de él con que mate a un zombie ya sale y a partir de aquí tienes que rellenarlo con cinco zombies tienes que esperar que termine de comer y después es cuando ya mata y vuelve a llevarse al siguiente no lo pueden hacer seguido porque sólo puede comer de uno en uno así que cuando termina con su más o menos seis zombies ya él se va y se queda la pared como estaba pero con el símbolo del lobo pues más llamativo no esto es para la primera localización lo tendremos que hacer como dije en dos localizaciones más otra localización sería desde la en la parte de la cárcel saliendo de cafetería subimos estas escaleras todo recto cogemos todo este camino y una vez que llegamos aquí mano derecha y luego humano izquierda esta sería otra localización otra localización sería saliendo de aquí mano derecha en vez de irnos para la izquierda que es de donde vinimos vamos a ir bajando estas escaleras todo recto y vamos a entrar por aquí y una vez que estemos aquí giramos a mano izquierda y vamos hasta el final tendremos esta puerta que abrir y aquí encima como ven tenemos la tercera localización una vez que completamos este tercero ahora lo que tenemos que hacer es venirnos por aquí entrar en esta casita según entran todo por aquí mano izquierda y pagamos 500 para meternos aquí ahora es como un teletransporte pero a la misma la viendo y verán que ahora tienen el tomahawk aquí lo cogemos al cuadrado lo tenemos señores justo en el momento como pueden ver era fácil de ver tampoco es algo complicado y ahí tienen lo que sería el tomahawk que vamos tirando con el r1 ahí está señores esto es todo algo sencillito rápido para seguir con más tutoriales y sacar las siguientes armas especiales y demás de plato así que venga señores ya saben ese sexy like suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo chame gente y 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